campeones nintendo 3ds tenemos vídeo hoy para todos vosotros los que tenéis esta consola ya habéis seguido siempre mi canal pues a través de vídeos que haya podido hacer sobre esta consola que he hecho varios y sobre todo tengo uno que se titula cómo tener la configuración perfecta para tu nintendo 3ds en la última versión que ahora ya no lo es ya que hace cuestión de un mes o algo así sacó una actualización nintendo para este sistema en la consola que es fantástica y en este vídeo os voy a enseñar voy a pues a comentar para los que la tengan modificada que a lo mejor no han actualizado por si el hack deja de funcionar etcétera y os enseñaré cómo tenéis que actualizar vuestra consola o cómo actualizar de forma segura si tenéis hack que tengan hack utilizando luma 3ds el cual he hecho varios tutoriales a lo largo de estos últimos dos años pues os enseño muy rápidamente lo tienes que hacer ya que la consola en la versión que tengo yo que es la 15 la 11.15 que era la última hasta hace un mes y la última versión la cual yo enseñé cómo liberarla por completo la cual pues las apps todo funciona perfectamente y en la versión que tengo yo ahora voy a enseñar lo que tenéis que hacer para actualizarla ya que no debéis de actualizar teniendo una versión antigua de luma muy importante antes de actualizar gente si estáis en la 11.15 debéis de apretar o sea con la consola apagada más tontes tenéis que apretar el botón mantener apretado el botón select mientras arrancáis la consola y entraréis en el menú de luma vale y ahí veréis la versión que tenéis instalada por ejemplo yo en mi caso tengo la 10 una versión que está en la 10 así que si yo actualizar a la consola con esta versión de luma automáticamente zasca la cagaría no se rompería la consola de mucho menos pero todo dejaría de funcionar y ya obviamente tendríamos que limpiar la consola e instalar otra vez hacer todo el proceso proceso y que no sé hablar todo el procedimiento para instalar custom una vez en vuestra consola además se quedarían restos de hack ahí y es un lío la verdad que es un lío lo mejor es hacer caso al tito monster o al tito ciber o al tito manu o al tito de wiki en este caso lo único que tenéis que hacer cracks es ir a la página oficial de luma 3ds y descargaros la última versión que sacaron en junio más o menos que es la 11.0 es la última está en la que tenéis que endiñar a vuestra vídeo consola para poder actualizar a la última versión que es la 11.16 de forma segura correcta sin perder el hack sin tener que hacer nada como lo pasamos lo podéis hacer de dos formas una yo lo haré a través de pues la aplicación que nos permite hacer una conexión ftp no que es muy fácil intuitivo y simplemente la arranco y bueno en pantalla me pone la ip y el puerto no la cual tengo que conectarme en mi computadora a vosotros os pondrá obviamente una ip diferente o también podéis sacar la tarjeta micro sd y pincharla a vuestra computadora y como vosotros veáis yo pues una vez con el archivo en el escritorio pues hago una conexión a través de filecilla simplemente poniendo la ip y el puerto y bueno yo como tengo guardado pues simplemente le doy y se conectará en la raíz gente en la raíz de vuestra tarjeta micro sd es donde debéis de pasar estos dos archivos que es tan sencillo es como seleccionarlos y arrastrarlos a esos pide sobre escribir obviamente los vamos a sobre escribir y voilà listo eso es todo después gente ya podéis arrancar vuestra consola o sea la pagáis para verificar la versión de luma súper fácil apagamos la consola y lo mismo manteniendo pulsado botón select arrancamos la consola entraremos el menú luma y veréis que la versión ya pone 11.0 simplemente le dais a start y cuando salga gente ya estaréis al menú las apps y todo funciona perfectamente podéis verificar que está la versión pues 11.16 que sería la última y no sé si veremos una nueva versión ya que muy importante y tengo que hacer un vídeo antes de liberar la consola antes de que cierren las estores porque como sabéis la van a cerrar en marzo de 2023 y qué pasa que si estamos utilizando la aplicación gratuita o el juego gratuito esta demo de pokémon picros y qué pasará cuando cierren es este juego es el que se utiliza para hacer el exploit entre comillas y cuando lo quiten no habrá este juego y habrá que utilizar otros métodos que no sean a través de picros para mí desde el punto de vista es la opción más fácil que hay que ha habido juntamente con banner box pero bueno es la mejor opción para liberar una consola de forma fácil y sin complicaciones a través de pokémon picros una vez nintendo cierre todo mete al candado pues hoyo 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 no así que ya nos buscaremos la vida en un futuro seguramente pero de momento os digo eso vale actualizad a luma 11.0 antes de actualizar el software de esta consola lo podéis hacer de forma pues segura no vais a perder nada no tendréis ni un brick no perderéis nada el hack seguirá funcionando y la madre bueno ahora la gente que ha tenido luma o sea la versión 11.15 una versión 10.algo de luma y haya actualizado vasca el hack deja de funcionar y te complicas la vida vale así que nada supongo que os veré más adelante no sé cuándo en un próximo vídeo de cómo liberarla desde cero en esta versión para los que pero gente que tenga su buen día y sobre todo agradecerte esta información si os ha gustado con un gran me gusta que se agradece muchísimo para apoyar el canal para que sigamos siempre trayendo contenido de este tipo y si no estás suscrito pues lo puedes hacer que totalmente gratuito campeón nos vemos y yo vamos a ver vamos a ver